Música ¿Qué onda? Estamos aquí con la banda Tola Para empezar, vamos a presentarse, chavos No te escuché Preséntate, güey, que nombre, a todo, que tocan Yo soy Daniel, me dicen Johnny Toco la guitarra Yo soy Daniel, toco el bajo Y nomás La batería Bimbo, la guitarra Borre, la voz A ver, chavos, ustedes van a cerrar Van a ser la última banda que tocan ¿Cómo se sienten al respecto? Emocionados, muy contentos por la oportunidad Y pues, con muchas ganas De rockear esta noche ¿Cómo han sentido el apoyo a la gente a lo largo del concurso? Bastante bien, bastante bien Ya hemos estado, pues Desvelándonos y la gente ha respondido Bastante bien, con mensajes Facebook, desde el principio han estado apoyando Muy bien, muchas gracias ¿Tienen nervios? Algo Sí, un poquito nerviosos Pero allá arriba se nos quita todo La neta, ¿crees que van a pasar las 100 derrotas? Esperamos que sí Pero pues la verdad Eso lo decide la gente, no nosotros Nosotros queremos llegar lo más lejos Que la gente nos pueda apoyar ¿Tienen disco, chavos? De sencillo ¿Dónde podemos escuchar tu música? Sabes de que acabamos de terminar nuestro sí Lo grabamos el Sonic Ranch Estamos en proceso de hacer el lanzamiento Ya en enero yo creo que primeramente nos hacemos el lanzamiento Así que esperenlo, está muy bueno el material Y pues esperemos que les guste ¿Algún mensaje para la gente que le gusta la música? La gente que los ha apoyado La gente de otras ciudades que incluso los ha apoyado No, pues primeramente darle las gracias a Dios Y al Inchijú que estuvo aquí con este evento Genial Muchas bandas muy buenas Hemos conocido gente talentosa Big Toon Todos los que han participado aquí en Ciudad Juárez En esta plaza que ha sido de las más competitivas Y un mensaje para todos los chavos Si tienen algún talento, aprovechenlo Si hay eventos culturales que pueden sacar adelante Pues su talento Que es lo que queremos en la banda decirles Que salgan de la monotonía Saquen sus talentos Si pintas, si tocas Pues que hay fuente para darte a conocer Y esta es una donde estamos